muy buenos días a todos esta mañana les quiero enseñar cómo yo me preparo el té en la mañana este simple y básico no lo vamos a hacer de raspberry y usamos la cucharadita de herbalife media cucharadita yo le echo la fibra vamos a echarle la fibra y así de fácil a mí me gusta la bebida del mango vamos a echársela aquí proteína de mango, beverage mix, fibra activa, el té de raspberry y tan simple como echarle agua calienta lo revolvemos está un poco de volada un poco de agua fresquecita y aquí tenemos como se reparte simplemente salud y y y y y y y